Y la mayoría de las protecciones para inquilinos implementadas durante la pandemia se han terminado. Por esta razón, miles de propietarios han comenzado a desalojar a sus arrendatarios, pero una abogada tiene la misión de ayudar a estas personas enseñándoles sobre las leyes que aún los protegen. Alejandra Ortiz nos explica. El arrendador de Erika Serflu trató de desalojarla hace unos meses, cuando estaba perdiendo su trabajo y se atrasó con el pago de la renta. Es mi obligación pagar la renta cada mes y sabía que eventualmente iba a poder pagarla, pero estaba pasando por un momento difícil. Erika ya volvió a pagar su renta y de acuerdo con las protecciones por COVID-19 de Los Ángeles, ella tiene hasta el próximo mes de marzo para pagar cualquier renta atrasada. Así que para tratar de desalojarla, ella dice que su propietario usó una táctica distinta. Le pidió un depósito de seguridad nuevo por un valor de 10 mil dólares, es decir, 10 veces más que su depósito actual. Fue definitivamente muy estresante. Erika acudió a la organización sin fines de lucro Eviction Defense Network para pedir ayuda. Y la abogada Elena Pop le aseguró que el depósito de seguridad que le pidieron es ilegal. No podemos ayudar a 9 de cada 10 inquilinos que está enfrentando un desalojo. Me dolía rechazar a la gente, así es que empezamos este programa que se llama Tenant Empowerment Program. La abogada Pop ofrece seminarios web gratuitos tres veces por semana para que los inquilinos conozcan sus derechos. Por medio de videos y de clases les enseñamos cómo representarse solos, les enseñamos las leyes. Ella busca que los inquilinos puedan tener éxito cuando vayan a corte. El día de su corte nos mandan un texto y los guiamos por texto a las personas que no podemos representar. 250 personas como Erika se han beneficiado de estos cursos y hasta el momento solo uno no ha ganado el caso. Antes hubiera estado aterrorizada de ir a corte, pero Elena me hace sentir muy segura. Erika pudo participar en la selección del jurado y condujo a las declaraciones iniciales. Todo lo hizo sola. A último minuto la abogada Pop decidió representarla y su propietario desestimó el caso. Todo este trabajo duro valió la pena. Esto es increíble. Alejandra Ortiz, Noticiero Telemundo 52.